Bien, buenos días muchachos. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con esta primera clase de orientación y convivencia y que lleva como título del tema del primer contenido de este tercer laxo, la vocación y la profesión. Y vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la vocación y ver qué se diferencia de lo que es profesión. ¿Ok? Entonces, muchas veces siempre se tiende a confundir con lo mismo, con qué es lo mismo, pero tiene sus diferencias y luego lo vamos a ver más adelante a lo largo de todo este video. Entonces, lo primero que debemos saber es que vocación no es igual que profesión. Esa es la primera idea que debemos tener claro, que vocación es totalmente distinto a profesión. Entonces, la vocación siempre va a tender a buscar el sentido de la vida. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero ser? No lo que yo quiero hacer con mi vida, sino el ser de la existencia, sentido existencial. Y que muchas veces nace de nuestras cortas edades, ¿verdad? Cuando somos niños, cuando vamos creciendo y que muchas veces lo confundimos cuando nos dicen ¿Y usted qué quiere ser cuando sea grande? Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero ser o hacer médico, quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, abogado, lo que sea. Pero esto pues está en un sentido confuso porque la profesión, que lo explicaré más adelante, tiene que ver con el hacer, ¿verdad? Con las actividades. Pero la vocación tiene que ver con el ser. Entonces, ¿qué es realmente la vocación? ¿Y cuál es nuestra vocación o cuál es lo que deberíamos trabajar por ella, verdad? Porque muchas veces tenemos preguntas. ¿Qué quiero yo ser o qué será de mi vida para que yo estoy en este mundo y tengo una misión? Y aquí entra algo importante o una palabra muy importante que es la misión. ¿Cuál es la misión que yo tengo en este mundo? ¿Por qué yo nací? ¿Y cuál es el plan, si lo vemos desde el sentido cristiano, que Dios tiene para mi vida? Pero si lo vemos desde otro sentido, pues, ¿cuál es la misión de mi vida en este mundo? ¿Para qué yo existo? ¿Para qué yo nací? Entonces, la palabra vocación, etimológicamente, proviene del latín evocare, que significa llamar. ¿Ok? De allí, de la palabra misma latina, viene la palabra evocar, ¿verdad? Por ejemplo, que lo utilizamos cuando decimos vamos a evocar a los espíritus. ¿Qué significa esto? Que vamos a llamar a los espíritus, ¿verdad? La misma palabra viene también o se utiliza para invocar y invocar es llamar, ¿verdad? Y muchas veces lo utilizamos cuando decimos no la invoque o no lo invoque, no lo llame, estamos diciendo en otras palabras, ¿verdad? También lo utilizamos para la palabra convocar, convocar en la palabra española, que significa también llamar, ¿verdad? Ahora, los convocados son los llamados. Cuando decimos vamos a convocar a una reunión de representantes, estamos diciendo, o queremos decir, vamos a llamar a una reunión de representantes. Cuando decimos vamos a convocar a su representante, que lo vamos a llamar. O vamos a convocar a los delegados de cada grupo, eso quiere decir que vamos a llamar a cada delegado de cada grupo. Entonces la palabra vocación viene de vocare y significa llamada. Entonces vocación hace referencia a una llamada. ¿Pero en qué sentido esta llamada? Y todos conocemos, ¿verdad? Lo que es la tradicional llamada, ¿verdad? A través del teléfono que alguien pues llama y alguien contesta y responde, ¿verdad? Y entonces existe una comunicación y ya bien lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos conocido pues en castellano lo que son los procesos de la comunicación, ¿no? Entonces está el que llama y el que es llamado. El que llama es el que toma la iniciativa y el que es llamado es el que recibe esa llamada, ese mensaje, ¿verdad? Pasemos atrás del teléfono. Bueno, yo quiero llamar a alguien, quiero comunicarme con alguien, tomo mi teléfono, busco el contacto y lo llamo. Soy el que llama. Y la otra persona es el llamado o la llamada a la que yo quiero hablar. Y en esa relación entre esos dos hay una comunicación y por ende hay un mensaje. Entonces yo llamo para algo. No llamo por nada, ¿verdad? No llamo o para felicitar o para saludar o para preguntar algo, para informar algo, etc. Siempre el mensaje o la llamada tiene una intención. En el sentido cristiano, porque ciertamente nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y creo que está por supuesto eso, ¿verdad? Estudiamos en un colegio católico. En el sentido cristiano, entonces la vocación viene a darse entre dos personas. Esta llamada, lo que llamamos vocación, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el que llama y quién es el llamado? Y creemos y lo asumimos de tal manera de que Dios es el que llama al hombre, ¿verdad? Entonces Dios le hace una llamada al hombre, ¿verdad? Y el hombre a su vez responde. Es decir, y se da el ciclo, ¿verdad? O se da el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la intención de esta llamada? Y es que la intención de esta llamada es la felicidad. Dios llama al hombre para que éste sea feliz. La intención de la llamada es para que el hombre viva feliz. Dios nos llama a cada uno para vivir felices. Y nos invita a ser felices. Por eso, la vocación es tan importante no confundirla con la profesión. Porque ciertamente la profesión, que son los gustos, ¿verdad? La vocación es el sentido de la vida del hombre. Es su existencia, su ser como tal. Y no se debe confundir con el hacer. Porque se reduciría esta magnitud de la llamada de Dios a la felicidad. La reduciríamos solamente al efímero, a lo que hacemos día a día. Y no. La vocación va más allá. Dios nos llama a ser felices. Y nosotros respondemos si queremos o no ser felices a través de un plan que Dios nos va a indicar. O nos va a decir. Y que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. O sea, tal vez solos, con signos, con señales que Dios nos da. O a través de personas que nos colocan el camino y nos van diciendo. Y también, por supuesto, porque Dios ha colocado en nuestro corazón el deseo, pues, de la felicidad. Y si Dios nos invita a ser felices, pues nosotros nos sentimos bien en la felicidad. Nadie, ¿verdad? Se siente bien o se siente a gusto estando triste o estando en una situación de dolor. Al contrario. Cuando estamos en un ambiente de felicidad, de paz, de alegría, nos sentimos muy bien y no queremos como que se acabe ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está configurada, pues, para eso. Para vivir en la felicidad. Y Dios nos invita a ser felices. Entonces, volvemos a lo que decimos o decíamos acerca de la vocación y la profesión. Que son dos cosas distintas y que no las podemos confundir o decir que son lo mismo, son diferentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vocación hace referencia, y esto debe quedar bien claro, al ser de la persona, a su esencia, mejor dicho, al ser. Y la profesión al hacer, a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Y ahora, más adelante, cuando terminemos de ver esto, vamos a entender un poco mejor esta diferencia de por qué no podemos pensar en que la vocación es igual a la profesión y muchas veces se confunde. Entonces, más adelante, ahorita, en lo que continúa el video, vamos a entender un poquito esto. Pero esto que quede bien claro. La vocación es el ser de la persona y la profesión es el hacer, lo que hace, a lo que se dedica, ¿verdad? La vocación, como decíamos, es la esencia de la persona, el ser, el estilo de vida, cómo quieres vivir, cómo tú quieres vivir. Oye, no confundiéndolo con la profesión, que lo vamos a ver más adelante, sino cómo vives y cómo deseas vivir toda tu vida. Tal vez, siendo soltero, siendo casado, teniendo hijos, en una familia, etcétera, etcétera. Pero no confundirlo con la profesión, sino pensar en cómo quieres vivir tu vida. Pensar, tal vez, en qué quieres hacer cuando llegues a casa, qué quieres hacer cuando estés en casa, en cama, durmiendo, cuando seas mayor, cuando seas viejito, cuando ya no puedas trabajar. Eso es pensar en eso, pensar en la vocación, en el sentido real del hábito. Y la profesión es lo que yo quiero hacer, hacer mis intereses, mis gustos, lo que me llama la atención, en lo que quisiera trabajar, ¿verdad? Por eso hace referencia a lo que hago, al hacer, a lo que quiero hacer en mi tiempo, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Ganar algún ingreso con esto, ¿ok? Entonces, me gusta la medicina. Bueno, puedo estudiar medicina. Me gusta ayudar a las personas a través de, bueno, de ayudándolos en que se mejoren su salud, etcétera, etcétera. Me gusta el derecho, bueno, ayudándolos a través de las personas cuando cometen injusticias, etcétera, etcétera. Bueno, voy a estudiar para ser abogado. Me gusta enseñar. Bueno, voy a estudiar para ser profesor. Pero me gusta un área específica. Bueno, voy a estudiar para ser profesor de biología, de química, de matemática, de física, etcétera, ¿verdad? Así, entonces, es lo que yo quiero hacer, hacer en la vida, hacer, pero no es mi esencia, ¿ok? Yo sé que tal vez puede ser que sea medio confuso o tal vez sea un poco como medio complicado entender porque estamos acostumbrados a manejar los dos términos de la misma manera y son distintos, ¿ok? Entonces, la profesión, como ustedes ven allí en la imagen, ¿verdad? En la fotografía que aparece, es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero estudiar. Porque es que no estudiamos para ser padres, no estudiamos para tener hijos, no estudiamos para vivir en una familia, no. Estudiamos para ser doctores, estudiamos para ser abogados, estudiamos para ser profesores, ¿ok? Entonces, es muy distinto el sentido de la vida, la esencia del ser humano, a lo que hace o lo que sabe o lo que realiza comúnmente, ¿ok? Ahora, preguntémonos, sabiendo que Dios es el que nos llama, ¿cuántas llamadas nos hace Dios? ¿Cuántas llamadas nos hace Dios? No es que Dios nos esté llamando todo el tiempo, si nos habla, nos habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través de personas. Pero llamadas como tal, llamadas o vocaciones a las cuales nosotros tenemos, pues tres precisamente, tres precisamente nos hace Dios. Y vamos a ver cuáles son esas tres llamadas que Dios nos hace a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. Que a todos, absolutamente a todos, nos hace esas tres llamadas. Nadie se escapa de esas tres llamadas, todos, desde el Papa, el Obispo, el más chiquitito, yo, ustedes, cualquiera, Dios nos hace tres llamadas. Entonces, la primera llamada que Dios nos hace es una llamada a la vida. Dios nos llama a vivir. Dios nos ha llamado a que podamos participar de la existencia terrenal. Compartir, pues, la humanidad, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ¿cuántas personas, cuántos niños, verdad, que se forman en el vientre de sus madres no pueden vivir? Y podemos pensar cuántos millones de espermatozoides, cada uno un ser distinto. Pudieron haber llegado, pues, primer lugar al óvulo. Sin embargo, nosotros somos vencedores y llegamos y logramos, este, alcanzar, pues, nuestra primera meta, nuestro primer gran desafío, ¿verdad? Y, bueno, formarnos. Y Dios fue el que fue formándonos, ¿y, verdad? En el vientre de nuestras madres. Muchas veces uno echa bromas, ¿verdad? Y algunas personas sí que los ven medio lentos y medio que son como quedados. Y uno dice, si usted fue el espermatozoide más rápido, imagínese cómo serían los demás. Pero, bueno, eso solamente como por echar un poco de broma. Pero, sin embargo, pensar en eso. Es importante pensar en eso. Dios nos quiso a nosotros llamar a la vida. Dios nos llamó. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, por lo que les decía. ¿Cuántos bebés mueren? ¿Cuántas madres piensan o han pensado abortar? Y, sin embargo, ninguna de nuestras madres pensó de esa manera. O si lo pensó en algún momento, pues, no lo decidió. O si se lo dijeron que lo hiciera, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque nuestras madres se abrieron a la vida y decidieron traer un nuevo ser. Como somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos niños al nacer de meses, de días, mueren por alguna cosa, alguna enfermedad? ¿Cuántos niños de un año, dos años, tres años, cinco, diez años mueren? ¿Cuántos jóvenes han muerto, menores que nosotros? Y, sin embargo, nosotros seguimos vivos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a la vida. Esa es la primera llamada. Dios nos quiso dar la vida. ¿Y para qué? Para ser felices. Entonces, una segunda llamada es a la felicidad. Dios nos llama a la felicidad. Y esta es la que estamos hablando, ¿verdad? De la vocación en la que ahora, más adelante, les voy a explicar que existen cuatro tipos de vocación que nosotros, como cristianos, creemos que Dios nos llama para ser felices en esos cuatro. No existen más. No hay más. Y Dios nos llama a la felicidad. Pero esta felicidad también nos invita y nos hace una llamada a la santidad. Y cuando hablamos de santidad, es simplemente ser buenos. Ser buenos. Más nada. Hacer el bien. Ser santo significa eso. Hacer el bien. Ser buenos. No precisamente ser santos es que vamos a estar allá como en las iglesias, están las imágenes de los santos, allá en un nicho, así con las manos juntas, mirando a los cielos y como que con una cara así de misericordia, una cara. No, 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 nada de eso. El contrario. La santidad va de lo natural, de lo común y corriente que hacemos, de nuestra humanidad. Aún cuando podamos caer en pecado, aún cuando podamos cometer errores miles, pues tratar de ser buenos y pedir perdón si hemos ofendido al otro, pedir perdón si hemos hecho el mal, pedir perdón si hemos cometido un pecado, arrepentirnos, ¿verdad? Tratar de enmendar nuestra falla, nuestra, nuestra, tal vez, debilidad y seguir adelante. Eso es la santidad y veremos que somos felices. Todos estamos llamados a la felicidad y todos estamos llamados a ser santos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere más nada. Dios quiere que nosotros seamos felices en lo que hacemos, en lo que somos y que seamos buenos. Para eso Dios nos creó, para ser buenos. Y los buenos, pues siempre somos más. Así que Dios nos hace una segunda llamada a la felicidad, a la santidad. Y que ahorita voy a explicar en qué consiste esta, esta, esta segunda llamada, ¿ok? Ya hemos dicho la primera a la vida, esta segunda a la felicidad. Y una tercera y última llamada nos hace Dios que es como la que menos quisiéramos esperar. A ustedes no les ha pasado que alguien lo llama o alguien lo llama y como que no quisieran recibir esa llamada. Y tal vez ven el teléfono de esa persona que está llamando y ustedes como que lo ignoran, no le contestan, dejan que suene y suene la llamada. Y esa persona insiste. Bueno, esa llamada que tal vez no queremos recibir, que no queremos contestar, es esta tercera llamada. Y es una llamada a la muerte. Cuando ya Dios nos llame a su presencia. Esa es la llamada definitiva. Y disculpen ustedes por ser tan traumático con esa imagen de esa urna y esas flores. Pero es que allá vamos a llegar todos. Y hay que ser realistas. Tal vez ninguno de nosotros o nadie quiere morir. Pero esa es la ley de la vida. Y tarde que temprano tendremos que asumir que vamos a morir y vamos a entregar nuestra vida. Porque Dios así lo adquiere y tendremos que partir de esta tierra al encuentro de Dios. Hasta ahora a ninguno nos han llamado en la tercera llamada. Solo la primera y la segunda, ¿verdad? Pero debemos estar preparados. Y por eso la importancia de la segunda llamada, de la felicidad y de la santidad. Porque si hacemos las cosas bien, si somos buenos, si actuamos bien, correctamente con el otro. Pidiendo perdón, ayudando al otro, lo que podamos. Pues esta tercera llamada no va a ser tan traumática. Sino que vamos a estar esperándola. Tal vez no con gran alegría, pero sí con mucha naturalidad. Y cuando ya Dios nos llame a su presencia, pues no tendremos miedo de morir. Y podremos llegar allá donde él, ¿verdad? Y decir, bueno señor, hicimos lo que tú nos mandaste. Fuimos buenos, hicimos el bien. Pero ¿por qué tantas personas le tienen miedo a la muerte? Yo creo que porque no están preparados. Y porque en cierto modo se aferran a muchas cosas aquí en la tierra y no quieren dejarlas. Y porque tal vez han hecho tanto mal y tanto daño, que saben que cuando mueran no van a ir precisamente al cielo. Sino quien sabe dónde irán. Pero bueno, no nos corresponde a nosotros decir para dónde van. Pero yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es ser responsables con nuestra vida. Vivir de la mejor manera. Y ustedes, bueno, que ya están terminando los años aquí, los estudios en este colegio. Pues pensar en qué es lo que Dios quiere para ustedes. Y para qué Dios los ha elegido. Y donde ustedes vayan, a la universidad, a otros países, a estudiar, a prepararse, a formarse, pues puedan ser buenos, puedan ser felices, puedan ser santos y puedan compartir lo que Dios les ha regalado con los demás. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, la segunda llamada, que es la llamada a la felicidad, yo les decía que hay cuatro tipos, cuatro tipos de vocación, de este tipo de vocación, ¿ok? De esta llamada para ser felices, para ser santos. Y el primero de ellos es el matrimonio. Dios nos invita a vivir en el matrimonio. Y es la que la mayoría de gente, la mayoría de gente, escoge, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren tener una pareja, quieren tener unos hijos, quieren formar una familia. Y eligen, pues, este, casarse, ¿verdad? Eligen, pues, vivir en matrimonio. Que no es fácil, tal vez para muchos que han vivido o que se han casado y que no escuchamos, ¿verdad? Que tal vez no es fácil los primeros años, no es fácil vivir, pues, con otra persona que no se conoce del todo. Pero, bueno, este, es importante siempre mantener esa relación de amor mutua con la otra persona y creer, pues, que Dios nos ha escogido para esto. Bueno, vimos que la primera llamada era al matrimonio, ¿no? Entonces, les decía que era la que comúnmente escogen todos los seres humanos. Pero hay otros que eligen ser sacerdotes, ¿verdad? Ser ministros de Dios. Y entonces, no se pueden casar, no se casan, sino que deciden ser sacerdotes, ser hombres para las cosas de Dios. Eso es lo que es un sacerdote. Un hombre que está preparado para las cosas de Dios. Y por eso el sacerdote es el que conoce, pues, mejor que los demás, todo lo referente a Dios. Entonces, algunos no desean, algunos hombres no desean casarse. Sienten que Dios los ha escogido en su vida para ser ministros, para ayudar las almas de las personas y no para tener una familia o no para tener una esposa. Eso no quiere decir que sea una normal o que sea otro tipo de persona porque no se casa, ¿no? Sino que esa es su vocación. Eso es lo que Dios le ha llamado y él vive su felicidad y vive su santidad a través de lo que hace. De lo que es realmente ser sacerdote. Y hace, pues, el culto, ¿verdad? Pero vive su felicidad a través de eso. Entonces, así como el que se casa y es feliz porque tiene a su esposa, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los niños, que pueden ser canzones, que pueden ser a veces tremendos, que pueden ser que no hagan, no sean obedientes, no hagan caso, etcétera, etcétera. Pero se siente feliz siendo un esposo o una esposa, pues, el sacerdote de igual manera vive su felicidad, vive su santidad a través de lo que es. ¿Ok? Sacerdote. El que es casado a través del matrimonio y debe ser santo y debe ser feliz a través del matrimonio. Entonces, esta es la segunda vocación, la primera, al matrimonio. Los que están llamados y que seguramente ustedes, o la gran mayoría de ustedes, elegirán, pues, esta vocación y sentirán también en su corazón que Dios les ha escogido para tener una familia, para tener unos hijos, para tener una esposa, una esposa, una pareja que los acompañe. Un tercer tipo de vocación, un tercer tipo de vocación es la vocación a la vida consagrada. Y la vida consagrada, pues, es la vida religiosa. Hombres y mujeres que deciden ser religiosos. Distinto de la segunda, que es el sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso hombre y un sacerdote? Bueno, que el religioso no necesariamente tiene que ser sacerdote. Hay religiosos sacerdotes, sí. Pero hay muchos que son solamente religiosos y no son sacerdotes, viven en comunidad. Y una particularidad de la vida consagrada religiosa, esta tercera vocación, es que ellos viven en comunidad. No viven uno o dos. Los sacerdotes dioses sanos, comunes y corrientes, conocemos, viven en las parroquias, en las iglesias. Y allí puede vivir solo, o con su mamá, o generalmente vive solo. O puede ser que viva otro con él, otro padre. Pero lo más importante no es la vida de comunión, de comunidad. Para ellos, lo más importante para el sacerdote común y corriente, pues, es la vida pastoral. Evangelizar, salir a conocer la gente, todo esto, etc. Pero para los religiosos, sí, es muy importante la vida de comunidad. Por ejemplo, las hermanas del colegio Juan XXIII han elegido este tipo de vocación para sus vidas. Ellas desean ser religiosas, desearon ser religiosas y servir a Dios, ser felices y buscar la santidad en este estilo de vocación. Y ellas viven en comunidad, entonces, ellas no son sacerdotes, pero viven en comunidad, ¿verdad? Viven ahí en el colegio, viven cuatro, cinco, seis, en otras casas religiosas viven otras. Y hay tanto para mujeres como para hombres este estilo de vocación. Entonces, alguno dirá, bueno, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, no quiero vivir en matrimonio, tampoco quiero ser sacerdote. Quiero vivir en comunidad, en religioso, siendo religiosos. Esto generalmente, muchos de los que son religiosos han tenido desde muy pequeños un estilo de vida muy religiosa, de una espiritualidad profunda. Aquellas personas que son así como medio santos. Así que tranquilos, que yo creo que, bueno, ninguno de nosotros, a no ser que, bueno, por obra de Dios, sienta el llamado a la vida religiosa consagrada. Y un cuarto tipo de vocación, una última vocación, porque ya decían que eran cuatro, es la vida laical. O la vida, digamos, de soltería, estar solo. Aquellas personas, y existen personas, yo conozco mucho, ustedes también conocen muchos, que deciden, pues, estar solos, no comprometerse con nadie ni con nada. Y deciden, pues, ser buenos, ser felices, y se sienten felices, tanto felices como aquel que vive feliz con su esposa. Estas personas también se sienten felices siendo solteros, sin ningún compromiso. Y eso también es una vocación y es totalmente válida. ¿Ok? Recuerden que lo único que Dios nos pide en las vocaciones, en lo que nosotros decidamos o escojamos, es ser feliz, ¿verdad? Y ser santos, ser buenos. Entonces, Dios nos pide esto. Y estas personas, pues, dicen, bueno, yo no quiero comprometerme, porque tal vez puede ser que haya tenido una mala experiencia con su pareja, o que simplemente no quiera vivir con otro, o con otra, no sé, no quiere tener hijos, sino que se siente feliz siendo soltero, trabajando, libre. Yo conozco muchos. Y entonces, bueno, decide. Dice, tampoco quiero ser sacerdote, tampoco quiero ser religiosa, monja, no, nada de eso. Quiero estar tranquilo, libre, trabajando. Y, bueno, es un estilo de vocación totalmente válido, repito, y que cada uno de nosotros, o cada persona, pues, el que lo elije, se siente bien. Pues, así. Hay otros que solos, más bien se desespera, dicen, no, yo necesito un acompañante. Bueno, cada uno es cada uno. Y Dios coloca en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de agradarlo a él de estas cuatro formas, a través de estas cuatro formas, ¿ok? Entonces, repito, a través del matrimonio, a través del sacerdocio, a través de la vida consagrada, y a través de la vida de soltería o la vida laical. Entonces, esto es lo que nosotros debemos, pues, estar atentos. Cada uno de ustedes se podría identificar con uno. Usted puede decir, bueno, yo siento y quiero ser papá, quiero ser mamá, quiero tener unos hijos. Cada uno de ustedes se identifica. O puede ser que exista alguno que diga, bueno, yo siento el deseo, tal vez, de ser sacerdote. Y que por pena o por temor nunca lo haya manifestado. Porque, sí, generalmente a uno le da como pena esas cosas, ¿verdad? Que digan, ¿qué le pasa? o algo. O mucho menos las mujeres que digan, bueno, yo no quiero casarme, quisiera como ser religiosa, siento como un espíritu de religiosa, de ser monjita. También puede ser que le dé pena algunas veces. O aquel que diga, bueno, yo no quiero comprometerme con nadie ni con nada. Quiero estar solo, tranquilo, vivir feliz, vivo feliz de esa manera, vivo contento, trato de ser bueno, también es totalmente válido, ¿ok? Son los cuatro tipos de vocación, los cuatro tipos de llamado. Distinto de la profesión, repito, porque es el, la vocación es el ser, la esencia, y la profesión es lo que hago, ¿ok? Yo puedo ser profesor, puedo ser ingeniero, puedo ser abogado, etc. Y un papá, una mamá, un esposo, tanto un sacerdote como un religioso, una monja, como un soltero, un laico, puede ser doctor. Hay papás que son doctores, hay mamás que son doctoras, hay sacerdotes que son doctores, médicos, hay monjas religiosos que son doctores, hay solteros que son doctores. Entonces, tanto ambos pueden ser también profesores, papá, mamá pueden ser profesores, el sacerdote puede ser profesor, puede ser la religiosa profesora, por ejemplo, las del colegio son profesoras, ellas son docentes. Y los solteros, los laicos pueden ser también profesores, ¿ok? Entonces, no hay ninguna diferencia. Entonces, lo que yo quiero ver es que cualquiera de las cuatro vocaciones que hemos visto pueden ser hacer cualquiera de las profesiones que hemos, que conocemos. Piloto, chofer, este, no sé, cualquiera, cualquiera, cualquiera de las profesiones que se conozcan, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es que es cuando en casa ya no va a ser la doctora fulana de tal, sino va a ser mamá. En casa ya no va a ser el ingeniero fulano de tal, sino va a ser papá. En casa ya no va a ser el profesor tal, sino va a ser el padre Pedro Pérez, por ejemplo. En casa ya no va a ser la abogado tal, sino va a ser María, Pedro, Juana, Carmen, cualquiera de esas, ¿verdad? Entonces, la vocación es la esencia y la profesión es lo que hago. La gran diferencia, la gran diferencia entre vocación y profesión, aparte de la que ya les he dicho, es que por la profesión nos pagan y por la vocación no. A nadie le pagan por ser mamá, a nadie le pagan por ser papá, a nadie le pagan por ser sacerdote, a nadie le pagan por ser religiosa, a nadie le pagan por ser una persona soltera sin hacer nada. Si queremos generar un ingreso, si queremos ganar dinero, pues entonces debemos hacer algo. Y por eso les decía que la profesión es hacer. Generamos ingresos siendo doctores, generamos ingresos siendo abogados, siendo profesores, siendo ingenieros, pero no siendo mamá o siendo papá. Más bien, al contrario, nadie estudia para eso. Nadie sabe cómo ser un buen papá o una buena mamá. Lo aprendemos en la vida. Entonces, esto es un poco pues lo de la vocación y la profesión que tenemos este primer tema para esta primera semana. Quiero que vean un video que les voy a dejar el link, tanto en el material que se envió, como aquí en la parte de abajo de los comentarios está el link. Que nos va a explicar un poquito más sobre la vocación. Cualquier duda, cualquier inquietud que les haya quedado, pueden hacerla directamente al correo que está indicado que yo les responderé en la brevedad posible. Ok, bueno, pues que tengan feliz día a todos. Espero que nos podamos ver y que estén muy bien. Cuídense mucho.